Hola, mi nombre es Antonio Francisco Pérez y voy a ser vuestro monitor de yoga en unas clases totalmente dinámicas de Yoga Fusion. ¿Yoga Fusion por qué? Porque trabaja la parte física, la parte personal, la parte emocional, que de forma progresiva en función de vuestra capacidad iremos alcanzando. Para las clases solo se utilizaría una esterilla que sea blandita, para que sea fácil y cómodo realizar los ejercicios y también utilizaremos una pica de madera o un palito de escoba, un cojín de yoga y un bloque de yoga. Simplemente con eso tendremos todo hecho. Muchísimas gracias, nos vemos en clase, así que fuerza y vamos a por ello.